Nosotros, como servidores públicos, estamos obligados a renunciar a todos los casos que hayamos llevado como defensores particulares en el ejercicio natural de nuestra profesión. Sin embargo, desde inicios de la administración, estamos hablando de los primeros meses del 2020, hubo una reunión con el gobernador en donde estuvo precisamente el grupo que dirige a las víctimas, incluyendo su asesor jurídico, donde se tocó ese tema y se les explicaba que, si bien es cierto, en algún momento participé en esa carpeta de investigación, eso fue una renuncia antes de un año de iniciar la gestión. Y después de su servidor han participado cinco o seis abogados particulares distintos. No hay ningún interés por parte de la Fiscalía Regional, mucho menos de su servidor, en el tema. El interés que tengo, que tenemos como servidores públicos, es encontrar la verdad, proteger a las víctimas, castigar a los culpables. No hay ningún interés, no hay ningún conflicto de intereses. Como te comento, esa renuncia ocurrió un año antes del inicio de las gestiones. Y posterior a tu servidor han participado distintos abogados representando a la caja y a sus representantes legales como imputados. Al contrario, la intención de nosotros es apoyar la investigación. Sin embargo, por un tema de claridad y un tema de transparencia, la instrucción del Fiscal Central fue que la regional se mantuviera al margen de la investigación. Y es una investigación que realiza de manera directa la Fiscalía Central.